Extensión medios punto com, impactando tus sentidos. Ahí vamos a estar en los centrales de la solución, todavía no estamos en esos centrales de la solución y eso lo narra Anabel brillantemente en su obra. La única crítica que yo le puedo hacer a la obra de Anabel Fernández es que el libro no posee cientos de páginas adicionales con el estilo brillante que la caracteriza Anabel y realmente uno se queda con la necesidad de continuar con esa lectura de noche, de noche, de noche, de noche. Me quedan con la noche de estar produciendo tu obra de Anabel y realmente estoy anticipando tu próximo paso. Te agradezco muchísimo por la oportunidad que me ha rindado de comentar tu valiente, tu honesta y tu muy don de obra como te he dicho. Felicidades y muchas ofertas por estar inscribiendo tu primer interés. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias y buenas noches. y buenas noches a Ben de nuevo por hacernos partícipes de este trabajo donde el ejercicio de reflexión después de leer el libro parece un ejercicio de obligación el estarte acompañando en este trabajo que si bien, como lo dice Edgardo, qué es lo que no ha hecho la autoridad qué es lo que no han hecho los legisladores, el Estado, el Gobierno yo me pregunto, y la reflexión es, qué es lo que ha hecho Anabel esto que hace Anabel es la parte de valiente, valioso e importante creo que para el periodismo de investigación que decían que no se podía, que estaba negado después de leer esta obra que mi esposa me decía que qué decía eso, me parece un adolescente buscando, buscando, buscando y creo que estoy de acuerdo con Edgardo que parece que al final voy a encontrar un 800 espero que no diga a fin, pero sí Anabel hay tantos datos que espero no se queden ahí está hecho el trabajo que pareciera que no se quería hacer lo hiciste, te felicito, es una obra intensa creo que es el parteaguas para el periodismo, para la sociedad pero más que nada es la esperanza para una sociedad ávida de información que bien el libro te plantea a qué grado hemos llegado y eso te permite decir, basta para que esto pudiera tener otro rumbo como lo plantea Edgardo, este periodismo que yo te he acompañado en tu juventud, viendo obra tras obra, obra tras obra en esta sí me llevé la grata sorpresa de ver que hay gente valiente que en México sí se puede hacer un trabajo de investigación serio y las personas que aparecen en tu libro los datos que aparecen es invitar a que la sociedad los vea, los reflexione yo no sé en dónde quedaría esta obra espero que sea el parteaguas para periodismos de investigación nosotros que hacemos televisión y nos has acompañado en ella en muchos trabajos pudiéramos llegar más allá de un libro y que sea un ejercicio de la sociedad de pedir información que ya la tenemos nos las diste, nos las obsequiaste está en tu libro y esta actitud de ver que una sociedad puede tener este libro nos da mucha esperanza como periodistas nos obliga, nos da un acicate a los académicos también invita a las juventudes a que esto no se quede en una exposición de capítulos sino en un ejercicio de sociedad porque yo creo que ahí es donde está el desafío ya está la información es más, invito a los sorprendidos que después de ver los capítulos va a haber mucha gente sorprendida porque se supo no porque ellos no lo supieran es importante la obra es también un aporte estábamos acostumbrados que la buena información viniera de fuera estábamos con el caso del internet que ahorita trae el pentágono de cabeza pues aquí en este libro yo creo que no es el pentágono es alguien más cercano que este bestia de cabeza me da mucho gusto que sepan que si pudiste fue un trabajo de muchos años cuando lo abrazaste parecía imposible y ahora verlo aquí me llena de gusto y satisfacción pero más que nada como una oferta literaria una oferta informativa un ejercicio del derecho a la información información de calidad tiene método está digamos el tema no me lo permite pero si lo disfruté con un sabor sabor de compromiso y sabor de valentía que solo tu pluma nos puede aportar esto también me lleva a a ver que hay mucho futuro en la obra literaria y ojalá los tuiteros empiecen a ayudarnos a invitar a la gente que lo lea porque esto si es de cabo a rabo no se vale en partes tampoco es un ejercicio de una novela es la vida de este país este país que necesita trabajos como este pero empezando por ver este mismo postura de investigación que lo hiciste fueron muchos años y se lee en pocas noches pero va a dejar huella para toda la vida al menos en lo personal espero se vayan aclarando y las gentes aludidas tengan la valentía y el valor de aclarar lo que en este libro se dice como bien señala Edgardo no es un asunto de de dos de dos elementos imita al cuerpo de gobierno completo el cuerpo empresarial pero más a la sociedad esta sociedad que necesita periodismo como este porque está lleno de datos de buena información y solo así se puede hacer una crítica y una vida social transparente creo que después de ver este trabajo los que hemos hecho periodismo y televisión por algunos en mi caso más de 30 años creo que nos dijiste todo lo que hay que hacer agradezco mucho tu buena información y pese a que no haya tantos espacios en televisión no haya espacios en la sociedad que esto se diga creo que empezaste a ver que el futuro del periodismo de investigación en México si se puede y ha vuelto a nacer gracias Anabel por tu buen periodismo pero más agradezco tu transparente y siempre solidaria muchas gracias y te felicito en nombre de los colegas de prensa internacional que siempre nos has atendido honorablemente muchas gracias gracias